Ah, bujitazo, ah, Facun, Franquito ¿Quién es Daniela? Es mi tía, es mi hermana, es mi abuela, es tu prima Bueno, este chaval me hizo entonces un nivel de Geometry Dash con una canción que yo hice con Facun No, es mi vieja, es mi hermana Ok, voy a probar los niveles que me hicieron en Geometry Dash No, esto es imposible, acá hay uno que llaman Layout, no sé si son esos No, este no es Ah, mira, es imposible esto ¿Cómo se hace? No, no, es imposible, es imposible Igual no es la canción, así que al pedo ¿Layout 2 será? No, no No creo que sea este, ¿no? ¡Hostia! No, no, ay, por favor, que esté el mío, boludo Easy, ¿abré este easy? No, este no es, no es, no es Creo que no está No puedo, no puedo No puedo, no puedo Sale previsión, dice un hijo de puta ¿Cómo va a salir previsión? Si no puedo pasar el primer salto, pelotudo ¡Dios! 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 ¡No puedo! Casi Me voy a cagar, boludo Es muy complicado, muy complicado Igual no es este, así que ya fue No, se ve que no está, chavales Se ve que no está Si busco Franquito M, capaz Franquito M de reto Franquito M, güey ¡A la mierda! A ver, Franquito M de reto Me quiere reto Me quiere reto A ver ¿Qué? A tu puta casa Me arrestaste y lo hice, perro A tu puta casa A ver este Vudú Uy, la concha de madre Ok Ok, me morí Concha de madre Difícil, eh ¿Qué canción es, boludo? Mantener presionado No funciona Dios mío, boludo Cubo Ok, este es fácil Este me lo hago del toque Mirá Nave Nave No entendí qué pasó ¿Por qué morí? Ah Ay, qué es eso Qué es eso No sé cómo manejarlo Puta madre ¿Cómo se maneja ese coso? Muy difícil No, Franquito No es tan difícil Como piensas Yo vengo jugando Geometry Dash Desde que salió en la beta Y básicamente Lo que tienes que hacer Es cliquear dos veces Para que se vaya Directamente Hacia adelante No es difícil Franquito Puta No es difícil No es difícil Ya 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 Oh, 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 bola Oh, 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 oh ¡Solidó a Fraguito M! ¡Solidó que me de en Twitch! ¡En nivel no! ¡En nivel no! ¡Vamoo! ¡Nivel completado, perro! A ver este Ok, tengo que mantener ahí Me dice practicarlo, le voy a poner practicar ¿Qué onda, Frankito? ¿Qué es esa música? ¿Qué es esa música? No quiero practicarlo ¡Ay, qué pelotudo! ¡Ay, Karuta! ¡No! ¡Qué imbécil, boludo! ¡Karuta! ¡Ay, casi! ¡Casi! ¡Esta me lo paso! ¡Esta me lo paso! ¡Aruza! Exacto Última 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 No me da la distancia Bueno, está bien Está bueno, está bueno El Geometriache es un buen juego Pero hay que echarle muchas horas No me hainet Twist en la distancia Lo dejejo Va a seguir Y ya está afetar Y ya está afetar No me da la distancia Gracias por ver el video.